Mi nombre es Juan Luis Miranda, soy pescador artesanal. Yo tengo toda la vida de ser pescador, de que era un niño y me he criado en este pueblo y aquí gracias a Dios hemos sobrevivido y no quiero que nos saquen de este lugar, de este pueblo, que por eso apoyamos la ley Tecoco. Para nosotros es importante vivir cerca del mar, porque somos pescadores artesanales y hemos vivido toda la vida aquí y apoyamos la ley Tecoco, porque nuestros hijos, ¿con qué los vamos a criar ahora en adelante si nos sacan de estos lugares? Lo único que tenemos son esos ranchitos y no tenemos a dónde irnos.